de conductor, ya está. Sí, sí, ya está. Quiero entrar en un punto donde sé que es muy doloroso porque tu papá y tu padrastro, estas dos personas que vos amaste tanto y que fueron tan hermosos en tu vida, fallecen los dos durante la pandemia. Es una cosa tremenda. Fue tremendo. Sí, fue tremendo. Y en una semana. Wow. Fue tremendo. Y con velorios de dos personas porque viste cómo era eso. Y los dos eran muy queridos y muchos amigos y eran buenos amigos, buenos vecinos. Entonces tenía mucha gente que hubiera querido estar y éramos muy poquitos. Fue muy triste. Fue muy triste. ¿Y pudiste despedirte de ellos? Fue como todo el proceso de la pandemia nos permitió despedirnos de cierta forma porque no fue abrupto. Mi padre, fíjate vos, lo que la mató de la pandemia fue el encierro. Él tuvo COVID y lo sobrepasó. Pero de estar encerrado. A él le gustaba mucho ir al cine, al teatro. Vivía en pleno microcentro. A él le gustaba salir, recorrer, ver amigos. Lo encerraron y quedó en silla de ruedas en dos semanas. Y después fue perdiendo todo en un mes. El habla, todo fue. El encierro, lo deprimido, la tristeza. Es la letra chica del COVID, que eso no se habla. Y a Charlie sí lo mató la enfermedad. A pesar de que un tipo súper saludable, deportista, le atacó los pulmones y pensamos que lo estábamos recuperando y de golpe se fue. Los dos en una semana. Ahora, qué ingrato, ¿no? Qué fuerte. Estoy pensando, no sé por qué me vino a la cabeza, un hombre que está conectado con vos, que trabajas con alegría. Sí. El 90% de tu trabajo, digo, más allá de lo que vos haces en las plataformas, que es maravilloso, la gente te relaciona desde el humor, desde la alegría. Alguien te ve y sonríe. Sí. Y que tu papá se haya muerto de tristeza. Sí. ¿No? Qué guau. No lo había pensado eso, pero es verdad. Es verdad. ¿Lo extrañas? Sí. Sí, los extraño. Los extraño de abrazarlos, porque yo la presencia de ellos, a mí me siguen acompañando mis muertos. Yo me sigo relacionando. Yo les pido, antes de cada función, si se pierde el control remoto, le digo, Charlie, ¿a dónde estás? Dame una mano y aparece. ¿Viste? Sabés también qué pedirle a cada uno. Exactamente. Cuando veo un público difícil, le digo a mi viejo que venga. Y sí, porque ese es más campi. Sí, sí, ese sabe hacer reír. Y cuando veo un público para disfrutar, le digo a Charlie, vení, subíte conmigo. ¡Wow! Y está... Pero te falta eso, ¿no? Del tacto de poder besarlos. ¿Estañás la voz? Yo elijo extrañarlas porque yo tengo grabaciones de ellos que todavía no las puedo escuchar. No, no las puedo escuchar, no. Las tengo, tengo grabaciones y cuando pasan los paso, ¿viste? Prefiero ver la foto. No, todavía no. Pero están conmigo en otro plano, están conmigo. ¿Viste? Esto es nada más que un tránsito esta vida. Lo es. Desde mi punto de vista es un tránsito divino. Esta vida para mí es hermoso, este mundo. Es hermoso. Es un celebrador. Ah, sí. Y un agradecido. Es hermoso. ¿A qué tienes que agradecerle? ¿A quién agradeces ahora ya lo que te viene? A todos los espermatozoides que no llegaron. Primero. Adiós. A todos, a mis viejos, a todos. A todos, al público que vino ayer, a mi mujer, a mis hijos, a todos, a todos, a mis vecinos, a todos. Siento que no naturalizás lo que vivís. No, 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 yo me sorprendo. No, no, no sé ni de qué voy a terminar viviendo. Porque me gusta todo tanto que yo puedo estar dedicándome al campo y voy a ser feliz. Viste, a mí me gusta cultivar. La felicidad se construye, ¿no? Uno la construye. O se descubre. Por ahí se descubre. Por ahí es una ecuación que se descubre. Yo cuando descubro que algo que me salió mal a mí me sirvió para aprender algo, ya no es un fracaso. Y ahí desactivé otra cosa que era, voy a elegir la vida del fracaso. Descubres que ya nada es un fracaso. Desde el momento que te dejo una lección, ya no es un fracaso, es un aprendizaje. Bueno, eso es transformador. Claro. Es como descubrir ciertas formas que colaboran una felicidad. Yo tengo una vida feliz, pero es una elección mía. Todo el tiempo la vida te pone un camino bueno y uno malo. Y uno elige. Yo trato de elegir el bueno. Cuando por ahí me sale algo malo, a ver de qué me sirvió, por qué me tocó esto. ¿Y qué aprendí? Entonces ya la próxima no voy a agarrar ese camino. Me equivocaré en otras cosas. Ahí tengo una pelusa, perdón. Sí, sí, come tranquilo. Mientras que te va sacando la pelusa, a mí me gustaría compartir con la gente algunos pasajes de los personajes de Campi. Que todos a mí me causan mucha gracia y tienen un sentido y un humor fabuloso. A ver, señor director, si los tenemos, por favor. Estresante ser argentino, ¿viste? Es estresante. Vos mírame a mí. Yo tengo 18 años. Estoy hecho mierda. Yo fui pantera rosa en el Tren de la Alegría, en Santa Teresita. Me firmaba autógrafos, ¿eh? La pantera rosa. En enero, en febrero, corrían todos por el olor del traje. Y nos estábamos fumando un dedo de King Kong, loco. Así. La tuca. A Tito le falta medio diente de luz a tu quera. Y todos los días termino así. Yo solo y agarrando mi gallina. ¡Felazo! Maravilloso, maravilloso. ¿Vos sabés qué? Además, me encanta que te rías. Vos te ríes. Sí, sí. Te ríes los temas. O sea, eso, viste, que no pasa generalmente. Pero vos te causa gracia verte. Sí, sí, sí. No sos crítico, así filoso. Sí, soy muy crítico. También. Pero ese laburo a mí me encanta. Este es un unipersonal que yo lo empecé haciendo muy chiquitito. Me lo vio Carlitos Rottenberg. Vino a verme con sus padres y su hijo. Y me llevó a Avenida Corrientes. Me dice, las tres generaciones estamos desopillando, muertos de risa. Y me llevó, y estuve cinco años haciendo esto. Esto está en Teatrix. Sí. Y en base a esto, me llama Amazon Prime Video para hacer un unipersonal. Y lo lancé a todo el mundo. Maravilloso. Dos días antes que se estrenó Esperando la Carrosa. Y está entre los más vistos de Latinoamérica. Increíble, ¿no? Y me salió una gira en Londres, una en Madrid y otra en Miami. En base a eso de Amazon. Este unipersonal con monólogos que tuve que hacer para que entiendan en todo el mundo. Con estos personajes de mi barrio. Son cinco monólogos argentinos. Chapo. Sí, divino. Es un lindo espectáculo. ¿Y de qué te ríes vos? Yo me río mucho de mi...